Hola, soy Elizabeth Ross y les doy la bienvenida a mi estudio. Un estudio que acabo de reconfigurar y ahora tengo más espacio para trabajar. Tengo aquí en este lugar tres exposiciones guardadas, estirando el tiempo, cruzando el puente México-China y Notlalo. Notlalo se exhibirá en el Cervantino, por lo que pronto se irá para Guanajuato en un par de meses. Con China tengo una relación muy especial, con sus paisajes, sus tradiciones, su arte, su resiliencia. Me gusta mucho. Mi trabajo con la tinta ha explorado las formas de la montaña, de esa fuerza de la naturaleza que es tan cercana a nuestro cuerpo, tan cercana a lo que somos y que desconocemos. Me interesa buscar en la simpleza una profundidad, una profundidad de espíritu. El coronavirus se ha impuesto de alguna forma en la iconografía que he estado manejando y también la cercanía con la muerte. Y no solo la muerte que vivimos día a día con los números que crecen, sino la muerte cercana, la muerte de mi madre. El arte permite muchos caminos, permite la diversificación, permite la experimentación en todos los medios posibles. Es cuestión de imaginación, es cuestión de búsqueda, es cuestión de hallazgo. Una línea conductora de mi obra, a todo lo largo de mi trayectoria, ha sido precisamente la travesía. El movimiento, la transhumancia, y tanto en territorios físicos, los caminos, como en los territorios internos, emocionales, psicológicos y, por supuesto, sociales. La primera versión de mi página web fue en el 2002 y desde entonces van tres actualizaciones. Esta página es mi archivo. No sé qué tantas visitas tenga, pero a mí me importa porque ahí es el archivo de casi toda la obra, desde que tengo capacidad de documentación. También parte de mi estudio, en este pequeño lugar donde tengo mis plantas, es un ejercicio de observación y de meditación y de experimentación para la vida, por la vida, sobre la vida. Experimentar el producir vida, el observar cuáles son los procesos y la meditación y contemplación de simplemente la belleza de lo que es y punto. Mi obra es diversa, desde la cerámica, a la acción, de la foto, al video, a la pintura, a la escultura, al audio, al sonido, al texto. La poesía siempre ha sido parte importante de la obra, ya sea visual o textual, muchas veces juntas. Me nutro de varias culturas, de la ayer y del hoy. Y eso soy, tal vez un poco más, tal vez un poco menos, pero eso soy ahora. Gracias por visitarme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.